hola hola mi gente hola hola bendiciones para todos qué tal hoy vamos a hacer algo diferente vamos a hacer hoy una mascarilla para los pies aquí vamos a presentar todos los pocos ingredientes que vamos a utilizar vamos a utilizar aquí tenemos aceite de oliva aceite de oliva pasta dental vaselina azúcar morena una cuchara y un palito en una taza vamos a preparar una mascarilla para los pies ok vamos a empezar con los vamos a empezar a hacer el preparativo primero vamos a vamos a utilizar primero una cucharada de pasta dental ustedes van a usarla de su preferencia no importa cual pasta la que ustedes quieran pero preferiblemente que sea blanca sabemos que la pasta dental es muy buena para limpiar para blanquear y vamos a utilizar una cucharada de pasta dental ok una cucharada de pasta dental vamos a utilizar una cucharada de vaselina la vaselina de su preferencia también una cucharada de aceite de oliva extra virgen ok acá tenemos una cucharada de aceite de oliva y ya tengo aquí medida una cucharada de azúcar morena ok una cucharada de azúcar morena y vamos a mezclar todos los ingredientes vamos a mezclar esta manera hasta que se haga una pasta homogénea como una crema y preferiblemente hacerlo en un bote cristal porque el bote cristal no no atrapa como se llama bacterias es mucho mejor también para cualquier cosa siempre usen un cristal que es muy bueno usar el cristal en lugar de aluminio o plásticos ok ya está hecha la crema la mascarilla la mascarilla listo una cucharada de pasta dental blanca una cucharada de vaselina una cucharada de aceite de oliva virgen extra virgen y una cucharada de azúcar morena la azúcar la usamos es para para que actúe como exfoliante ok y esta mezcla nosotros lo vamos a usar para ponernos en los pies dándonos masaje dándonos masajito ok esto es muy bueno para limpiar los pies para los pies agrietados y vamos a empezar vamos a hacer la muestra vamos a utilizar una buena cantidad a ver si se ve aquí a ver muy bien ok voy a ponerme de espalda que se vea mejor acá esta es incómodo para hacerlo yo misma para hacerlo una misma es incómodo pero si tenemos una persona que nos ayude con esto será mucho mejor ok ok bueno agrietos aplicamos la crema la mascarilla dándonos masaje dándonos masaje la pasta dental es muy buena para blanquear para quitar manchas y masajeamos masajeamos tenemos que coger siempre abundante en la mano para que cubra bien el pie masajeamos que es suave esto preferiblemente hacerlo siempre de noche antes de irnos a la cama y ahora que ya tengo aplicada esta mascarilla le voy a poner las medias ok las medias y lo vamos a dejar por lo menos media hora que actue que trabaje ok seguimos con el otro pie ok y la mezcla que queda podemos dejarla para utilizarla dentro de unos dos días o tres en un en un pote de cristal con su tapa ok de este lado me es mas comodo ok a ver la ven masajes masajitos 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 esto lo voy a aplicar también en las manos eh porque debe ser muy bueno para las manos también ok masaje suave masajitos suave seguimos asi podemos durar un un par de minutos que queramos dando unos masajitos y cubrimos el pie con una media ok lo cubrimos con una media y le damos tiempo de media hora para que trabaje y yo voy a aprovechar y lo voy a hacer en las manos pero en las manos me tengo que enjuagar de una vez porque para eso tendria que ponerme unos guantes y ahora no tengo tiempo ok tenemos que consentirnos consentir las manos los pies consentirnos bien y no tenemos que usar cosas caras para consentir nuestro cuerpo con las mismas cosas que tenemos en nuestra cocina tenemos para consentirnos ok si vamos a masajitos y en media hora y en media hora nos vemos vamos a enjuagar después los pies con agua tibia y listo hasta ahora ok 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 pasada la media hora ahora vamos a enjuagar nuestros pies ok vamos a enjuagar los pies con agua tibia con agua tibia con agua tibia vamos a quitar a retirar las medias y la vamos a poner por aca para lavar ok y vamos a ahogar los pies con agua tibia y vamos a ahogar los pies con agua tibia la mascarilla ok vamos a retirar la mascarilla con agua tibia wow que suave que suave con agua tibia y listo listo y ahora vamos a secar un poquito y nos vamos a poner una media vamos por aplicar ay me deje la crema ya la deje de cogerle después vamos a secar los pies y les voy a mostrar como estan ellos ok voy a mostrarles que bonitos estan miren estan hidratados muy suave ya ven hidratados suave esta y y vamos a aplicar una cremita ahora una crema humestante y aca estoy de nuevo vamos a aplicar crema humestante ya ven ya ven ya ven creo que se puede ver lo suave eh vamos a aplicar una crema humestante para que se mantengan creo que me puse mucha crema wow wow que suave y estan blanco tambien que suave y yo me voy a poner mis medias para estar en casita ok listo aplicamos la aguja al otro pie ya ven ya ven como se ven se ven y asi estan de suave wow las manos tambien porque tambien me hice la misma el mismo proceso de las manos pero yo me lo quite de una vez lo retire de una vez de las manos pero estan divino vale la pena consentirnos con nuestro producto que tenemos en casa sin quimicos y me pongo mi media y asi los mantenga wow que rico se siente ok ok eh hasta la proxima espero que les haya gustado este video mas que les haya gustado este este nuevo metodo de limpiarnos las manos los pies y espero que lo hagan tambien en casa que les guste haganlo y diganme como les quedo y si les gusto ok ya ven bien limpiecitas con esa mascarilla eh no se si se aprecia ahí si se nota bien ya ven miren que limpiecitas esta ok bye bye suscribanse compartan comenten y hasta la proxima bye bye bendiciones y y y y y y y